La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más les da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia No sé por qué será, yo no tengo la culpa, mis circunstancias las insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo decido para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, por no seguir las normas, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo elijo, el que yo decido para mí A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga Nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa?